las más viajeras de esto es guerra y osmer y toledo y rosángeles pinosa están en medellín colombia disfrutando de unos días de relajo y descanso en redes sociales demostraron que se olvidaron de la dieta y arrasaron con todos los platillos del país cafetero hasta comieron hormigas tal parece que la ex policía y la chica selfie se han vuelto inseparables en instagram demuestran la buena relación que llevan en esto es guerra ahora decidieron viajar a colombia y probar toda la gastronomía empezaron con un buffet en el desayuno y luego almorzaron en un lujoso restaurante pero cual como este parte de atrás este y esta la cabecita lo saco a las amigas se dejaron ver comprando hormigas fritas en esta época del año venden estos insectos del tamaño de cucarachas y se comen como si fueran maní incluso el kilo de estos animales puede costar 10 veces más que el famoso café colombiano bueno las chicas reality compartieron toda su estadía a través de sus redes sociales y además sorprendieron con su cercana amistad comprando nuestras gorritas pedí fue puta que chimpajito pues amor vamos a comer arepa matar el hambre tenemos más información para ti suscríbete dale like y se parte de frey por youtube